3. Tres secretos para controlar tu glucosa que tú nunca habías escuchado. Ese es el tema que yo te quiero platicar en esta transmisión. Quiero presentarme, muchos de ustedes ya me conocen, soy la doctora Melisa Tejeida y mi trabajo es ayudar a un millón de pacientes que viven con diabetes. Hoy les voy a hablar justamente de 3 secretos, estos que muchas personas no toman en cuenta y simplemente es porque nadie se los ha explicado. Bueno, pues propiamente en el día de hoy se los voy a transmitir con un vocabulario súper sencillo, súper práctico y súper útil. Entonces, vamos a empezar. Acuérdense que la única manera en que ustedes me pueden decir que lo que yo hago les gusta y les sirve es propiamente compartiendo. Así es que, por favor, compartan, 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 compartan por WhatsApp, por Messenger, por Facebook, pero compartan. ¿Ok? Y bueno, pues también me encanta que me saluden, que me hagan saber quién está aquí conectado. Miren, por ejemplo, está Alberto San. Un abrazo, se conectó. También anda por acá Ramón Saucede. Un abrazo. Gracias, gracias. Dice, fíjense, Alberto está en Coatzacoalcos, Veracruz. Fíjate que tenía un pacientito hermoso que tenía o tiene una casita allá en Coatzacoalcos y bien simpático mi paciente. No te puedo decir su nombre porque pues no es bueno, es como que muy profesional que te lo ande platicando. Pero bien a todo dar. Alberto dice, desde que sigo sus consejos hasta la insulina, deje. ¡Órale! O sea, quiere decir que si tienes tu glucosa controlada. Digo, a ver, échame aquí, anótame el chisme y dime cuánto tuviste de hemoglobina glicosilada. Eso estaría muy padre. Anótamelo, anótamelo. Pero oigan, por favor, compartan, 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 ¿eh? Por message y en Facebook, este, Whatsapp, ¿ok? Pero compártanlo. Y pónganme aquí, doctora, yo ya compartí. Porque si ustedes me dicen que ya compartieron, yo celebro con pirotecnia. Claro que sí. Y todos los que me saludan, que me ponen hola, que me hacen saber dónde están y qué parte del mundo, les mando corazones, besos y abrazos y muchas bendiciones. Vamos a empezar con los tres secretos para controlar la glucosa. Bueno, voy a platicarles que hay muchas personas que saben que, bueno, comiendo sano, que haciendo ejercicio, van a controlar su glucosa. Esto es como muy trillado. Se los han dicho muchísimas veces en su consulta médica. Cuando te sientas a platicar con el compadre, cuando hablas con el vecino, cuando hablas con tus hijos, ¿verdad? Con el esposo. Todo el mundo te dice, come bien, ya hace ejercicio, ya para que la diabetes no te dé problemas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero estos tres secretos probablemente no los conoces. Y no los conoces porque nadie ha tenido la oportunidad de sentarte a explicártelo, de sentarse a explicártelo. Y ahorita lo voy a hacer yo aquí. Miren, Alberto San, efectivamente, él sí se sabe controlar su diabetes nada más. Viendo estos videos, fíjense, él sacó de hemoglobina glicosilada 5.5. ¡Uy! Él es como si no tuviera diabetes. Esto está maravilloso. Muchísimas felicidades. Acuérdense que siempre un paciente que tiene 6.5 de hemoglobina glicosilada o abajo, está tomando muy buenas decisiones. Su diabetes está perfectamente controlada. Pero aquellos que tienen por abajo de 6, ¡oh my God! Es como si no tuviera la enfermedad porque su nivel de cuidado es extremadamente bueno. Así es que un abrazo, muchas felicidades. Que Dios bendiga todo, todas las decisiones que estás tomando. Y así como él, por favor, así como Alberto, hagan todos estos, vean los videos. ¿Saben cuántos videos tengo? ¡Un chorro! ¡Un chorro! Tengo como más de 4.300. Así como escucharon. Así es que yo les platico de todo. Del mango, de la papaya, del limón, de la sandía. Les platico del pan, de las tortillas, de los refrescos. Les platico de los frijoles, de la lenteja. Les platico de todo. De la metformina, de la glionclamida. De por qué bajamos del peso, por qué subimos de peso, por qué es la resistencia a la insulina. Todo lo que ustedes me preguntan, yo lo trabajo en estos videos. Así es que pónganme aquí abajito de qué tema quieren que les hable. De verdad, gracias Alberto. No sabes qué bendición, qué maravilla, qué alegría me transmites. Propiamente sabiendo que tu glucosa está perfectamente controlada. Y el hecho de que me eches porras y me digas que fue porque estás viendo mis videos. ¡Uy! Así camina toda engreguida por la oficina. Gracias Alberto. Que Dios te bendiga. Pati Álvarez, Pati también me echa porras. Gracias Pati. Entonces, por favor, compartan, compartan, compartan. Vamos a empezar el tema que les voy a hablar de tres secretos para controlar tu glucosa. El secreto número uno es que por favor, escucha esto. Por favor, busques la manera de amortiguar lo que vas a comer que te va a subir tu glucosa. Es decir, tú tienes que buscar la manera de que cuando comas algo que sabes que tiene carbohidratos, no te la dispare, ¿ok? Si tú vas a comer tortillas o vas a comer pan en tu comida, normal, tú tienes que buscar la manera de que eso que sabes que te sube la glucosa no te impacte tanto. Es decir, que no cause subidas exageradas, ¿verdad? Si tú vas a comerte, por ejemplo, un trozo de mango, ¿verdad? Que tiene azúcar, plátano, sandía, papaya, y tú sabes que te sube el azúcar, bueno, tienes que buscar la manera de amortiguarla, que no te la dispare. Entonces, hay amortiguadores increíbles. ¿Sabes cuál es uno de ellos que te vas a así quedar con el ojo cuadrado? Es la fibra. La fibra es un elemento que no permite que tu glucosa se dispare. Es decir, que la aterriza, que la baja, que te ayuda a controlarla. La fibra, te voy a decir lo que hace. Cuando nosotros comemos fibra, la fibra primero la tenemos que masticar. No es como que te la puedas beber bien a gusto. No, la tenemos que masticar en muchas ocasiones. Entonces, la magia empieza desde que masticamos la fibra, alimentos que tienen fibra, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y cuando llega a nivel del estómago, se empieza a fusionar, digo, desde la boca, se empieza a fusionar con aguas, con líquidos y con muchos otros elementos. ¿Y qué creen? La fibra se esponja, así, como una palomita. Y entonces, empieza a distender el estómago. Inmediatamente, fíjense, desde que olemos la comida, desde que la masticamos, desciende y empieza a viajar, a moverse como licuadora en el estómago, la fibra avienta señales, o cualquier alimento, empieza a aventar señales al cerebro que le dicen, el cerebro, tranquilo, no andes, tranquilo, ya estamos empezando a comer, no necesitas atreborrarte o atragantarte de comida, porque la fibra tiene esta oportunidad de ayudarte a mandar señales a tu cerebro para que puedas controlar tu glucosa. ¿Dónde encuentras mayor fibra? ¿Dónde está la mayor concentración de la fibra? En las verduras, en los vegetales, ahí está. Aunque, también la encuentras en el pan y las tortillas, en las galletas, pero ojo, solamente que elijas versiones integrales y que cuando tú las revises, cada porción tenga más de 2 gramos de fibra, porque si no, no vale. En la fruta, en la bendita fruta, también hay fibra. En las leguminosas, también hay fibra. ¿Saben de plano dónde no hay fibra? En las grasas, definitivamente, no va a haber en los lácteos y tampoco en las golosinas, en los azúcares. Obvio, tampoco va a haber en las carnes. Entonces, en los otros grupos sí. Obviamente, yo te voy a decir, siempre come aquel que tenga mucha fibra, ¿no? Y trata de evitar o reduce mucho el consumo de los alimentos que tengan poca fibra y que tengan mucha azúcar. Por ejemplo, el pan, ¿no? Ahí está un ejemplo. Entonces, ponte trucha. 2. Tienes que adelantarte al hambre. Si tú no te adelantas, si tú ya sabes que te da hambre, ¡un secreto! Come antes de que te dé hambre. El secreto radica en que si tú comes antes de que te dé hambre, lo que va a suceder es que vas a poder tomar decisiones adecuadas para controlar tu glucosa. Así como escuchaste, fíjate. Si tú dices, ¡ay! Es que ya me dieron las 3 de la tarde, tengo mucha hambre. Mira, te paras frente a unos tacos y los vas a querer comer y no te vas a medir. Vas a pedir quesadillas o tacos de papa y vas a pedir frijoles y vas a pedir arroz y no vas a poder tomar una decisión como más adecuada, ¿no? Porque elegiste mal los componentes de tu taco. Pero si tú vas a comer y ya tú te adelantaste a que no te llegue el hambre, puedes decirle a la señora, oiga, deme un taquito, pero que sea de pechuga, de pollo, póngale nopalitos y póngame un guacamole, ¿no? Y entonces ya elegiste una mejor versión. Si tú vas a un restaurante, pues lo mismo va a pasar. Si llegas con hambre, vas a crear una hamburguesa suculente y grandote y exagerada. Pero si llegas sin hambre, puedes decir, ¡ay! Estaría padre que me hicieran una pechuguita asada con unas verduras salteadas. ¡Ay! Me gustaría comer un poquito de arroz, un poquitito de frijoles. ¡Ay! Estaría padre hasta acompañarlo con un pedacito de pan. Fíjate, por eso tienes que adelantarte. No permitas que llegue el hambre para que decidas comer porque el líos ahí sí te va a meter. Ahora, el tercer secreto. Tienes que buscar la manera de que las células de tu cuerpo trabajen en armonía. Cada célula para poder trabajar, para que pueda gastarte lo que te comiste, porque recuerda que hay billones y billones y billones y billones y billones y billones de células. Todas ocupan el azúcar que te comiste. Todas. Pero si la célula está así apachurradita y no la puede ocupar, pues obviamente se te va a acumular el azúcar, la glucosa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ayudar a que tus células empiecen a tener un metabolismo adecuado. Entre tantas cosas, el agua natural te ayuda. Entonces, si tú eres una persona que se come, que toma, perdóname, dos vasos de agua, por ejemplo, serían 8, serían 2, 4, 6, 7, 8. Ok. Por ejemplo, si tú eres una persona que te das la oportunidad de tomarte, por ejemplo, dos vasitos de agua antes de empezar a desayunar, o por ejemplo, uno antes de desayunar, otro durante el desayuno y otro al final de desayunar te estás tomando 3. Entonces, ya la hiciste. Si tú aplicas esta misma regla de tomar agua natural antes de comer, uno durante la comida y otro al final agua natural, vas a ayudar mucho a tu metabolismo. Y el tercero, lo mismo va a aplicar en la cena. Ahora, este es un secreto que no habías tomado en cuenta. Gracias, mi querido Leonardo Macías compartió. Leonardo compartió, o Leonardo compartió, o Leonardo compartió, o sí. Minga también compartió, o Minga compartió, o Minga compartió, o sí. Todos los que comparten esta transmisión, todos, escríbanme aquí, doctora, yo ya compartí, porque en ese momento yo me entero y lo festejo con pirotécnico. Entonces, eso me emociona mucho. Saludos a Samuel Escobar hasta Guatemala. Ay, también pónganle de qué parte del mundo son para que pueda presumir que tengo amigos en todas partes del mundo. Entonces, esos son 3 secretos que mucha gente no lo sabe y que desafortunadamente los desaprovecha. Maribel, Maribel compartió, o Maribel compartió, o Maribel compartió, o sí. Gracias, Maribel. Un beso que Dios te bendiga. Entonces, por favor, ya saben, compartan, compartan, compartan. Háganme saber de qué parte del mundo me están viendo. Me encanta saber dónde están mis amigos conectados. Miren, por ejemplo, Oneida está en Guatemala. Ay, miren. Dice, Modesta, Jaime compartió, o Modesta compartió, o Modesta compartió, o Modesta compartió, o Sí. También, Jehován López. Un abrazo. Gracias por compartir. Jehován compartió, o Jehován compartió, o Jehován compartió, o María Isabel. María Isabel compartió, o María Isabel compartió, o María Isabel compartió, o Flomena compartió, o Flomena compartió, o Flomena compartió, o Flemona compartió, o Sí. Y Jacqueline Villar. Jacqueline compartió, o Jacqueline compartió, o Jacqueline compartió, o Sí. También Patricia Freire. Patti compartió, o Pati compartió, o Pati compartió, o Sí. Samuel Escobar Samuel compartió Samuel compartió Samuel compartió Samuel, eso Y miren quién está en Houston, Texas Mi querida Modesta Jiménez Gracias mi querida Melicia Un abrazo, gracias por compartir También a Verónica Luna A Gaby que anda por aquí de visita De verdad, gracias Espérense, Leticia Chávez también compartió Y ella está en Guanajuato Y Esperanza Aranda Ella está en el estado de Guerrero Así es que amigos, gracias por estar aquí Por favor, compartan, compartan Como Esperanza Aranda Que acaba de compartir, claro que sí Compartan porque es la única manera En que ustedes me dicen Que lo que yo hago les gusta Esa es una realidad Norma Edith, gracias por compartir También a mi querida Lila Ella está aquí en México, en la Ciudad de México Es mi vecina, yo soy de aquí de la Ciudad de México Gaby está en Monterrey Un beso Ya me voy a decir antes de decirles Los amo Gracias, gracias a Vero Hernández por compartir Gracias, de verdad Bendito Diosito que me da la oportunidad De tener tan excelentes amigos En podcast, por supuesto En TikTok Me encanta también tenerlos en Facebook Soy la persona más feliz del mundo Cada vez que ustedes me saludan Me hacen saber dónde están Me dicen de qué quieren que les hable Créanme, soy muy feliz Y es gracias a ustedes Los amo Que Dios los bendiga Que de verdad Diosito Estén en cada uno de sus hogares Y nos dé la oportunidad De preservar la salud A todos Muchos, pero muchos, pero muchos, pero muchos años ¿Vale? Los amo Adiós 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 Adiós